¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ya, tardes. Mi nombre es Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Como ven, este es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y precisamente el día de hoy acudí a esta instancia a interponer mi formal queja contra María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, quien es gobernador del Estado de Quintana Roo. Aquí tengo el oficio que entregué junto con toda la queja que detalla los hechos, elementos probatorios y todo lo conducente para que esta instancia, que precisamente nos protege de la discriminación, pues haga algo al respecto. Voy a permitirme leer un poco de este documento. Lo más importante, por este medio hago acto de presencia en Conapred para interponer formalmente mi queja ante este Consejo por actos de discriminación y lo que resulte. Fui atendido por el licenciado Pablo Antonio Martínez Ortega, con quien interpuse la presente queja en contra mía por mi condición de género masculino, clase social y estatus económico que he sufrido por la gobernadora del Estado de Quintana Roo, de nombre María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama. Así como dejar precedente que en mi función como periodista y propietario de un medio de comunicación estatal en Quintana Roo, he reportado, he tenido actos de misoginia, mejor dicho, he reportado actos de misoginia y régimen de la gobernadora Mara Lezama. Adjunto al presente, mi formal queja que relata detalladamente los argumentos de los hechos y actos de discriminación en mi contra, y solicito sean minuciosamente analizados, así como considerados para acreditar la conducta de discriminación que he sufrido y el daño y posible peligro hacia mi persona, ya que de haber recibido en el pasado palabras directas y ofensivas de parte de Mara Lezama, hacia mi persona obviamente, el 29 de septiembre del año 2023, le dio por verterlas públicamente usando su poder político y los recursos del Estado para referirse a mí por mi condición social, económica y de género. El documento que anexo se compone de nueve fojas, diez con la del oficio formal, por ambos lados de su cara, así como obviamente mi identificación, mi cura y mi compromete de domicilio, y también anexo como una copia, elemento probatorio para que se considere mi grado de vulnerabilidad, copia simple de la denuncia presentada el día de ayer ante la Fiscalía General de la República con número de experiente 80-2024. Por lo antes manifestado solicito al CONAPRED que entre al análisis de los presentes y se determine lo que a derecho proceda. Quiero decir, no, yo no creo en casualidades. Ayer en la Fiscalía General de la República, quien me atiende, intentó por todos los medios disuadirme para que no ponga la denuncia. Me llevé más de una hora, casi dos horas, para poder tratar de convencer de que por derecho tenía que interponer mi denuncia en la Fiscalía General de la República. Hoy recibí una llamada de asuntos internos a los que voy a acudir precisamente para verificar primero que nada que mi denuncia se haya interpuesto como yo la solicité, ya que al parecer no fue así, y que también obviamente se castigue al funcionario público que haya hecho pues un acto de abuso de autoridad también en mi contra por querer proteger a la gobernadora Mara Lezama. Lo mismo que me pasó ayer, lo mismo me sucedió hoy aquí en CONAPRED. La persona que me atendió me quiso disuadir, pues estuvimos casi dos horas para hacer finalmente la formal queja, pero por un tiempo aproximado de una hora, quince minutos, una hora y media, tuve que defenderme con argumentos legales de cómo sí tenía derecho a interponer mi queja ante la CONAPRED. Cuando el funcionario público decía que era improcedente y que además no era de su competencia, porque se trataba de la gobernadora de Quintana Roo y que eso no podía proceder. Entonces, bueno, yo tengo un audio que grabamos, mi compañera Claudia Espinosa y yo, tengo un audio en donde este funcionario me está tratando de persuadir, donde está dando todos los argumentos para que yo no interponga la queja. Después obviamente se contradice, dice que él nunca dijo que era improcedente o que nada más dijo que no era la instancia, en fin, que no era la competencia. Bien, estos actos discriminatorios a los que estoy tratando de protegerme, es porque en Quintana Roo están levantando periodistas, en Quintana Roo están atacando el patrimonio de los periodistas, en Quintana Roo están matando periodistas también. Y en Quintana Roo hay un número muy grande de periodistas que estamos siendo atacados por el sistema, porque tenemos en el gobierno a una gobernadora narcisista, que si no estás de su lado, estás en su contra, que solamente ella es la única que debe lucir y que también tiene halos de misoginia y de misandria, lo cual obviamente es peligroso para todos los que vivimos en Quintana Roo y yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Ya la gobernadora el 29 de septiembre del 2023 hizo declaraciones ante un medio de comunicación donde dijo, sin decir mi nombre, pero con descripciones muy claras de que se trataba a mi persona y a mi medio, dijo que yo me había cambiado a vivir a Chetumal para contaminar a los chetumaleños. Esa frase es demasiado fuerte porque yo no soy ni enfermo, ni estoy apestado, ni tampoco estoy loco, ni nada por el estrés. Y que fui a contaminar a los chetumaleños. Y bueno, dentro de sus frases feministas y misándricas como el yo tengo pantalones, como ese hombre, así me llama ella. En fin, hay muchos elementos que yo traje precisamente a Conapred que llevé a la Fiscalía General de la República y que voy a entregar también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, posteriormente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me iré a la Comisión Internacional de Derechos Humanos hasta cualquier instancia que sea necesaria para defenderme del régimen represor, del régimen narcisista de Mara Lezama. Si por esto me detienen, me carcelan, pues entonces ¿en qué país vivimos? ¿en qué estado estamos? Yo ayer en mi transmisión en la Fiscalía General de la República hice un llamado a los compañeros periodistas no para que se unan a mi lucha, no para que se unan a Jonathan Estrada, sino para que defiendan la libertad de expresión, defendamos los derechos humanos y no permitamos ser oprimidos por un régimen como el que está actualmente en Quintana Roo, en donde solamente se vela por los intereses personales de un grupo y no por los ciudadanos en general. Ya hemos padecido muchas cosas que nosotros hemos reportado, como los apagones de luz, donde le echan la culpa a la Comisión Federal de Electricidad, que tiene que ver además estos apagones con el Tren Maya, con los asuntos del agua, que se lavan las manos echándose la pelotita unos a otros entre autoridades y a Huacán, pero no dicen de Capa, que Capa también está cobrando demasiado dinero a la gente pobre, en donde está a cargo del servicio. En fin, en lo general yo hago este video para dejar un precedente. Si mañana me asesinan, que quede el precedente de que fue Mara Lezama, porque no puede haber sido nadie más. Y que quede el precedente también de que yo estoy luchando para que el narcisismo no afecte la paz y tranquilidad en Quintana Roo. Gracias, soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, periodista y propietario de Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV.